Grupo de Oro Presenta El coordinador de los diputados michoacanos en el Congreso de la Unión Salvador Romero consideró que la reforma laboral permitiera incrementar las fuentes de empleo. Al mismo tiempo recalcó que representa un avance para la defensa de los derechos de los trabajadores. Antes de esta reforma, las trabajadoras domésticas no tenían derecho a la seguridad social Hoy, por la iniciativa de las diputadas y los diputados del PRI las trabajadoras domésticas tienen derecho a la seguridad social. Antes de esta reforma, una trabajadora que sufría un acoso sexual no tenía los instrumentos jurídicos para denunciar y tener éxito en esa denuncia por el agravio sufrido. En conferencia de prensa, en la sede estatal del PRI, el legislador reconoció que la reforma laboral es perfectible debido a que responde a un contexto reciente que conforme pasa el tiempo tendrá nuevamente que ser modificada. Negó que el PRI se haya opuesto a la fiscalización de los sindicatos. En ese sentido dijo que el revolucionario institucional es respetuoso de la autonomía, de los sindicatos y del derecho de afiliación. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!